Nos venimos hacia el municipio de Santo Tomás Chontales para disfrutar de la elaboración del quesillo más largo y sabroso de toda Nicaragua. Veamos cómo las familias disfrutan de esta tradición propia de los tomasinos. Por onceava vez se desarrolló la Feria del Quesillo Más Largo y Sabroso de Nicaragua, donde las familias disfrutaron de degustación completamente gratis en la cancha multiusos de Santo Tomás Chontales. En primer lugar quiero darles gracias a Dios, porque nos ha permitido estar con los protagonistas que es nuestro pueblo. Por esa paz y esa tranquilidad que gozamos las dos nicaragüenses. Es el único municipio que tiene este tipo de actividad para la recreación de nuestra familia, para degustar la familia, todo el quesillo. Es un orgullo representar a nuestro Nicaragua, este quesillo más grande y sabroso de Nicaragua, porque es un orgullo, porque esas mujeres trabajadoras que venden quesillo diario a diario son mujeres luchadoras, mujeres que viven la vida y con eso salen adelante. Dos mil metros de largo es el récord que cumplieron este año las más de 50 mujeres emprendedoras quienes elaboraron el quesillo más largo de toda Nicaragua. Estamos celebrando la décima primera feria del quesillo con apoyo de todo el año de quesillera, la alcaldía y varias plantas lácteas. El año pasado fue 2.500 pesos, este año sobrepasamos la mesa, este año es de 2.000 pesos. Damos mucha invitación a todos ellos para que lo vengan a probar porque es el quesillo más grande del pueblo. Esta feria del quesillo es uno de los eventos que realizan año con año como parte de un reconocimiento a las familias emprendedoras que han hecho de este antojito chontaleño una forma de generar ingresos económicos y aportar a la dinamización económica municipal y nacional. Multinoticias, Yudelis López. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.